Música Bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. Hoy nos encontramos en Mocoa Putumayo, en el Centro Experimental Amazónico. Un lugar que fue fundado en 1986 y aquí los visitantes pueden hacer un recorrido por la flora y fauna de la Amazonía colombiana. También es un lugar que alberga los animales que son decomisados por tráfico ilegal. Música Y aquí en Putumayo se llevó a cabo la Asamblea Popular Campesina. El Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas y vinculadas escucharon a los más de 200 asistentes de las diferentes asociaciones campesinas del departamento, en el marco del Sistema Nacional de la Reforma Agraria. Música Música Con el objetivo de convertir al Putumayo en una despensa agroalimentaria del Amazonas, el sector agricultura despachó desde este departamento. En el marco de la Gran Asamblea Popular Campesina de Mocoa, logró que entidades del orden nacional se comprometieran con la reforma agraria. El Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Putumayo nos han convocado a las entidades descritas y vinculadas y a toda la comunidad campesina para que participemos en el ejercicio de reforma rural integral y campesina, activando las ocho submesas que hacen parte de esta. Estamos en este momento firmando un acuerdo de entendimiento con la Gobernación de Putumayo, de tal forma que podamos incidir y apoyarlos en temas particulares como las alternativas productivas, el ordenamiento territorial y sus planes de desarrollo. Adicionalmente, vamos a acompañar a toda la institucionalidad en las capacitaciones de nuestros sistemas CIPRA y RECI. Además de la firma del Memorando de Entendimiento entre la UPRA y la Gobernación de Putumayo, la Ministra de Agricultura Jennifer Mojica anunció proyectos integrales de desarrollo agropecuario, líneas especiales de crédito, títulos de propiedad de tierras y una sede experimental de Agrosavia en Villa Garzón. Este es un convenio que vamos a trabajar en la parte de planificación directamente del agro y a eso es lo que le va a apuntar el Departamento del Putumayo, a ser muy insistentes en la planificación de todos nuestros productos. El Putumayo tiene un gran potencial para el cultivo y comercialización de frutos exóticos. Por eso, en la Feria de Servicios, los asistentes quisieron conocer la aptitud del suero rural a través del Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria CIPRA. Para que nosotros nos resuelven a nosotros los campesinos, debe ser con apoyo y seguimiento. Si dan un apoyo, hay que hacerle seguimiento para que las personas aprigen a las cosas que es y cumplamos, porque si no a veces dicen, esto es regalado, pero no, al menos yo tengo gallinas y yo ahorita cosecho huevos. Y mire, con eso ellas se sostienen y nosotros nos sostenemos también. En la Asamblea Popular Campesina se oficializó el decreto de conformación del Comité Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria del Putumayo y se presentó la Estrategia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la Amazonía. Para ello hemos identificado aproximadamente ocho grandes temas que voy a resumir. El primero es todo el tema de la ley segunda y es cómo garantizarle a los campesinos y campesinas que puedan acceder al reconocimiento de derechos en la Amazonía cuando en esta hay zona de reserva forestal. El segundo es el reconocimiento de cadenas promisorias, de frutos que están exclusivamente en la Amazonía. Otra de las grandes medidas que estamos asumiendo es cómo garantizar un ordenamiento ambiental y un ordenamiento productivo del territorio a partir del Plan de Zonificación Ambiental que viene del Acuerdo de La Habana y que permite a través de mecanismos participativos que este campesinado defina la forma como puede llevar esta productividad pero también la conservación del bioma amazónico. A la Asamblea Popular Campesina que se realizó en el Instituto Tecnológico de Mocoa llegaron más de 200 representantes de organizaciones de la región. La UFRA y el Departamento del Putumayo se encuentran hoy firmando un acuerdo de entendimiento para realizar ocho tareas. Uno, realizar acompañamiento en la formulación del Plan de Desarrollo Departamental. Dos, asistencia técnica en el ordenamiento territorial agropecuario para el Departamento y los Municipios. Tres, actualizar la frontera agrícola para la región amazónica. Cuatro, realizar planificaciones de actitud en la región amazónica. Quinto, analizar los costos de producción para las alternativas priorizadas para la región amazónica. Sexto, identificar alternativas productivas priorizadas para la zona de reserva campesina La Perla Amazónica. Siete, realizar capacitaciones sobre el sistema para la planificación de la agropecuaria. Ocho, realizar acompañamiento para la identificación, caracterización y georreferenciación de bienes, equipos e instrumentos para el sector. Recia. El Departamento de Putumayo tiene una extensión de más de 2.500.000 hectáreas, de las cuales el 22%, alrededor de 570.000, están dentro de la frontera agrícola nacional. Arasac, azaí, canangucha, copo azul mil pesos, sachainchi, son algunos de los frutos exóticos que se dan aquí en la Amazonía. En la Asamblea Popular Campesina también conocimos las historias de los emprendedores que buscan vender en Colombia y en el exterior estos frutos exóticos. La UPRA está presente en la Asamblea Popular Campesina en Mocoa, en el Departamento del Putumayo, organizada por la Gobernación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sus entidades adscritas y vinculadas. En este momento nos encontramos con los productores del departamento. ¿Su nombre es? Liliana Aristizábal. ¿Hace cuánto tiempo tiene este emprendimiento y en qué consiste? Ya, Lili Miel es un emprendimiento que surgió a través del cuidado y la conservación de las especies de abejas nativas sin aguijón. ¿Con quién trabaja el emprendimiento? Con la Asociación de Meliponicultores Andino-Amazónicos, con los vecinos, con otras asociaciones. Tenemos dos tipos de mieles, digamos, las nativas y las de africana. Las nativas son las que no pican, ellas son más líquidas, más ácidas, más cítricas. Ellas tienen el 30% más de concentración en propiedades antioxidantes, o sea, anticancerígenas. Estas mieles son multiflorales, a diferencia de las mieles de apis. Pero en este caso, esta miel de apis es de acá, del Putumayo. Muchísimas gracias. Otra parte importante de la feria es la diversidad de los productos que ofrece la Amazonía. Acá estamos con Don... Pedro Cubillos Contreras. Don Pedro, ¿usted qué productos tiene acá en la feria? Nosotros en este momento estamos trabajando con el Sacha Inchi. Estos cultivos hacen parte de los cultivos promisorios de la Amazonía. ¿Qué produce con el Sacha Inchi? Con el Sacha Inchi, el Sacha Inchi es una oleaginosa de origen amazónico y producimos especialmente el aceite de Sacha Inchi, que es rico en omega-3, 6 y 9, y también las almendras tostadas y saborizadas, que tienen el 40% en proteínas. Bueno, arrancamos, por ejemplo, con esto. Sí. Vean, ya le mostré la semillita verde, ¿no? Entonces, ahora arrancamos con esta. Cuando está este color marrón, nosotros la retiramos del vejuco porque es una liana y a partir de ahí le hacemos un proceso para extraerle una sustancia que llama sapolina. Esa sapolina hace que el producto sea amargo y no se pueda consumir crudo. La Amazonía del Putumayo tiene tanta diversidad en frutos amazónicos que están inéditos todavía, como el copoazú, el arasá, la cocona, el camu camu, la canangucha y muchos otros. Entonces, las galletas van con Sacha Inchi y frutos amazónicos. Yo vivo enamorado del Putumayo, de la Amazonía y cada día estamos más metidos en ese cuento. Y es muy agradable tener a personas como ustedes interesadas en dar a conocer a Colombia y al mundo las maravillas que tenemos el Putumayo. Continuando con el recorrido de la feria, encontramos muestras de un vino. Empezamos con el vino de azahí y terminamos con este vino de coca. Con este vino de coca se cosecha la hoja de coca orgánica, se la seca, se la vuelve harina y se hace la difusión. Cuando está hecha la difusión, ya se la estandariza con los grados de brillo y de acidez, se le aplica azúcar y algunos productos amazónicos para subirle un poquitico la acidez. ¿Cuál es la importancia que tiene poder conocer todos estos productos de la Amazonía en el país? No, pues la importancia es muchísimo porque nosotros tenemos bastante material acá que mostrar. Hay muchas cosas que el interior no lo conoce. Tenemos muchísimas cosas que sí podemos hacerlo. Entonces sí podemos emprender cualquier cosa que queramos. Ya están abiertas las inscripciones para la Feria de Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria Mejor Colombiano Más Sabroso Lo Nuestro, que se llevará a cabo entre el 20 y 23 de junio en Corperias. Las cooperativas y las asociaciones que deseen participar pueden inscribirse totalmente gratis escaneando con el celular el siguiente cubar. Para participar deben contar con registro en VIMA, realizar procesos de transformación, tener capacidad de producción, disponibilidad de los productos para los días que dure el evento, entregar detalles de la conservación de los mismos y precisar el tipo de embalaje que requieren. Si tienen dudas sobre el proceso de inscripción, pueden comunicarse a través del siguiente correo electrónico, La red de información documental agropecuaria de Colombia, RIDAC, busca que todos los colombianos tengan acceso a la información técnica, científica y académica del sector agropecuario. En la siguiente nota les contamos más sobre la RIDAC. La RIDAC se consolida hoy como una estrategia que ofrece información para la toma de decisión a través de herramientas tecnológicas. Cuenta con más de 15 instituciones entre gremios, universidades y centros especializados de información agropecuaria, que trabajan colaborativamente por el fortalecimiento de la red y por el acceso abierto a la información. Entre sus metas están... Son varias. Una y muy principal es tratar de aterrizar todo este potencial de información al campesinado, a la ruralidad, porque muchas veces estamos muy enfocados y estamos en Bogotá. Entonces la idea es descentralizar todos estos recursos y hacerlos aterrizar al campesinado colombiano. Desde la federación intentamos que toda esta información aterrice al gremio palmicultor a nivel nacional. Otro desafío que debemos enfrentar es en el acceso a la información, ya que en las regiones apartadas del país muchas veces no llegan estos sistemas de información. Descentralizar la información es uno de los pilares de la red para poder generar ese acceso abierto a los datos y poder impactar de forma positiva a los pequeños, medianos y grandes productores del país. Son más de 12 años que el Ministerio de Agricultura, a través de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA y su proyecto Agronet, ofrecen el soporte técnico y tecnológico para articular las diferentes unidades de información agrícolas, siendo la voz oficial en la mesa de trabajo y quien canaliza las comunicaciones, citaciones y demás actividades de convocatoria y comunicación. Dentro de los servicios de la RIDAC se encuentra el Banco de Buenas Prácticas, el módulo del descubridor donde podrá consultar libros, publicaciones y otros documentos. Y si aún tiene dudas puede dar clic en Pregúntele al bibliotecólogo que lo direccionará a la Biblioteca Digital de Agrosavia. Además, cuenta con base de datos especializadas y un link directo por si usted o su entidad quieren vincularse a la red. Bueno, desde FEDEPALMA invitamos a que se hagan partícipes de esta iniciativa, porque lo que estamos buscando desde las instituciones, desde los centros de documentación, desde las bibliotecas, es aterrizar todo el conocimiento que se genera y poder aterrizarlo a los campos colombianos y liberar así esa brecha de información que tenemos con el campesinado a nivel nacional. Porque el conocimiento es un tesoro que seguirá su dueño a donde vaya. Accede a través de agronet.gov.co y deslízate hasta el ícono de la RIDAC. Bienvenidos a un nuevo Navega por la UFRA. Hoy estoy nuevamente en compañía de nuestra amiga la Inteligencia Artificial y te vamos a contar sobre las áreas de protección para la producción de alimentos APA y cómo acceder a toda la información que tenemos disponible en nuestro portal. Carblos, es un gusto saludarte nuevamente y a todas las personas que nos están viendo. Les cuento que las áreas de protección para la producción de alimentos, APA, son aquellas destinadas a la producción de alimentos que hacen parte de las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación y gozan de especial protección del Estado, ubicadas dentro de la frontera agrícola nacional y que deben mantenerse en el tiempo. Muy bien, contémosle a todos los que nos están viendo cuáles son los objetivos de las APA. Claro que sí, los objetivos de las áreas de protección para la producción de alimentos son Promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario Mantener las condiciones de los suelos para la producción sostenible de alimentos Proteger en el ordenamiento territorial los suelos rurales para la producción de alimentos incluidos los de mayor aptitud y los de predominancia de la economía campesina, familiar y comunitaria Promover la disponibilidad de alimentos para la garantía del derecho humano a la alimentación en los territorios Harmonizar los instrumentos del ordenamiento productivo y social de la propiedad con enfoque territorial Vincular en la protección las territorialidades campesinas De conformidad con el artículo 359 de la ley 2294 de 2023 En el portal web ufra.gov.co disponemos de un espacio donde todos los interesados Pueden acceder a la información de las APA Al ingresar bajas hasta enlaces de interés y seleccionas el icono Hablemos de las APA En este espacio encontrarás videos de apoyo El ABC, el cual consolida las preguntas y respuestas frecuentes sobre las APA También acceso directo al CIFRA para que puedas consultar datos de la frontera agrícola nacional Hace mismo material como infografías, testimonios, regulaciones y las principales noticias de las APA Con las APA protegemos los suelos para la producción de alimentos y promovemos la economía familiar, campesina y comunitaria Toda nuestra cantera de conocimiento la encuentras en nuestros canales digitales Nos vemos en el próximo Navega por la UFA El Ministerio de Agricultura, Coltabaco y la Agencia de Desarrollo Rural Fortalecen la producción apícola en el municipio de Cáceres, Antioquia Esto es una verdadera alianza público-privada popular La agricultura familiar y el rol del campesino Para contribuir en las soluciones sociales, económicas y ambientales Son el cambio idóneo para el fortalecimiento de los territorios Es con ellos, con las comunidades, con quienes se debe trabajar en el cierre de brechas económicas y productivas Para lograr un campo próspero, eficiente y sostenible que nos enorgullezca como colombianos El programa Territorio Ecoproductivo y Solidario, TES, surge como respuesta a la necesidad de contribuir con el desarrollo integral de los territorios Y sus comunidades, aprovechando sus potencialidades y fortalezas de cada entorno Creando alternativas de intervención que contribuyan con el desarrollo productivo del campo colombiano Hola, mi nombre es Blanca Muñoz Soy la representante legal de Asomarapi Asociación Marlengo Apicultores Mi nombre es Denis Mejía Vengo de la vereda Villa de los Comuneros Soy la representante legal de la Asociación Ambiental y Agropecuaria de Cáceres, Antioquia Somos apicultores Mi nombre es Ángela Rodríguez, representante legal de una asociación que se llama Asopamar Asociación de Parceleros de Marlengo Somos agricultores y apicultores Le cuento que yo no sabía nada de apicultura ni de abejas Les tenía un pavor cuando llegó un proyecto con el profesor Álvaro Díaz del SENA Era referente a la apicultura Empezamos este proyecto difícil, a veces imposible, a veces bueno Porque tratar con las abejas es algo muy bonito Pero también es demasiado delicado porque usted sabe que sin las abejitas no tenemos vida Nosotros no sabíamos en qué era que nosotros nos estábamos metiendo Sabíamos que eran las abejas y que era la apicultura Pero no conocíamos esa delicia de nosotros trabajar con estos animalitos Que son los que hoy en día nos van a dar a nosotros una capacidad de vida Habemos 398 líderes encabezando la apicultura en el Bajo Cauca El Bajo Cauca ha puesto la apicultura en el número uno en Antioquia Y Antioquia es el número uno en Colombia en productores de miel En el Centro Experimental Amazónico se han producido más de 100 mil plántulas De diferentes árboles forestales, frutos amazónicos, ornamentales, entre otros Y ahora vamos a ver el trabajo que ha adelantado la UPRA Con las Secretarías de Agricultura y Planeación de los 32 departamentos del país A través del kit territorial En febrero de este año la UPRA comenzó la socialización del kit territorial agropecuario Una herramienta que cuenta con una propuesta de alineamientos Con el objetivo de fortalecer la política sectorial agropecuaria En los planes de desarrollo territorial de las nuevas administraciones regionales Que estarán presentes entre 2024 y 2027 En total se realizaron 41 socializaciones De las cuales 23 fueron reuniones presenciales a departamentos 12 socializaciones presenciales a municipios como Acacías, Paz de Ariporo, Barrancas, Distracción, Urumita, entre otros Y 6 reuniones virtuales a algunos departamentos De esta manera el kit territorial agropecuario llegó a Valle del Cauca, Norte de Santander, Tolima, Quindío, Putumayo, Boyacá, Caldas, Guaviare, Chocó y Cauca, entre otros Además de las socializaciones, la UPRA apoyó la revisión de más de 10 planes de ordenamiento territorial Y en el segundo semestre de 2024, luego de un análisis de cada uno de los planes departamentales Establecerá una agenda de trabajo departamental con el propósito de que las entidades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puedan llegar con acciones reales al territorio Otro de los atractivos del Centro Experimental Amazónico es el Museo para Pensar el Putumayo Y desde este lugar me despido Recuerden que para más noticias del sector agropecuario Pueden ingresar a nuestra página de internet upra.gov.co O seguirnos en nuestras redes sociales Hasta pronto Colombia Potencia de la Vida Puedo Puedes 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 Gracias por ver el video